¿Cómo están gente? Y esto estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez estamos aquí en los juegos del hambre Que bueno, eh, si vengan con un poco de lag Que tengo lag de... De internet, Minecraft Ah, se me ha quedado en casca Ah, que se me ha quedado en casca Ok, ok, empezamos un poco de zoom Estaba yendo lag de lag en el server y yo no me gusta nada No me gusta nada, de 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 nada, más nada Ok, vamos a por ellos tres, bueno, no sé, me imagino que también hay gente atrás mía Estamos haciendo aquí como... Ah, no, no, no Bueno, vamos a por uno No sé si son deans o qué onda, pero... Bueno Agarramos estas cosas Voy a ponerme los botes y voy a ponerme mis botes Botes, botes Tengo 10 pesitos sin subir videos Bueno, no he subido videos en ese tiempo porque... Eh... Estaba hiper mega ocupado con otras cosas Y bueno Pero al fin puedo grabar Y editar como a mí me gusta Para YouTube YouTube Venga acá, venga acá, venga acá Que no voy a hacer fin contigo Que no voy a hacer fin contigo Venga aquí, venga aquí Bueno, 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 bueno Presecución del agua, ¿no? Presecución del agua, ¿no? Vamos allá Ok No va a perseguirlo, no va a perseguirlo Vamos a dejar que viva Vamos a dejar que viva Le perdone la vida Le perdone la vida ¿Lol? Ven eso Hay un cobre allá What the fuck Ok Venga aquí Venga aquí Venga aquí Que te vamos a matar Y yo Yo te voy a matar Yo Te voy a matar Te voy a perseguir Te voy a perseguir No me importa lo que digas Pero te voy a perseguir Ven acá Ven acá Si es que no te pierdes Y no hay en la casilla Joder hermano El día que quiero grabar Hay lag, ¿no? Me imagino Me dijeron por ahí Ven aquí Ven aquí amigo Ven aquí amigo Son dos amigos Son dos amigos Este es el que Este es el que estaba atacando antes Puta Te he matado Porque yo soy el crack Te he matado No mate No mate No mate No mate Ok Ok Vamos a ver Vamos a ver Que tenemos Tenemos aquí Gotitas Ya Pechera Ya tengo Así que no No me hace falta Lo que si me hace falta Es una espada Eso si me hace falta Una espada Ah y estoy en el servidor de Limbocraft Que actualizaron O sea Van a hacer un martelito En el servidor Y actualizaron Los juegos de la mequeta No se ha necesitado O sea Necesito mucho A ver esta comida Bueno matar estos tipos Porque este se ve Sin necesitas espada Nea que tu perra Nea que tu perra Yo no soy la perra Yo no soy la perra Yo no soy la perra Oh shit Yo no soy la perra Yo No se la para de nadie No se la para de nadie No Oh shit Que son putas 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 que son tres Coño que son tres me voy, me voy, me mataron, me mataron me mataron, me mataron, me mataron, estoy muerto estoy muerto, estoy muerto estoy muerto estoy muerto estoy muerto no estoy tan muerto pero necesito comidita necesito comidita rapidito porque me vienen a matar con la madre fuera de aquí fuera de aquí coño fuera de aquí fuera de aquí uno es el teletraporto ah no, no, no quiero la fecha caño caño está ahí que un barco se mueve solo que un barco se mueve solo fuck me este barco me ayuda, este barco me ayuda a la vida este barco me ayuda a la vida oh no, den que hay un coño por ahí puta 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 mierda 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 no puede ser vamos a aplicarnos un momento ok quiero ganar una partida de los juegos del hambre quiero ganar una aunque sea en este video así que no voy a dejar de grabar esta mierda sin que gane una partida de los juegos del hambre tu 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 oh 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 por que coño estoy quemado no quiero quemarme coño que besándola por quemarme ya ya está oh agarramos cofre no hay nada voy difícil contra otra partida eh muy muy difícil pero bueno inmortalidad no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada tengo un hacha de diamante y usted no usted no tiene un hacha de diamante ok ok vamos al cofre que tenemos ahí al frente y a ver si conseguimos algo de comida armadura nada por ahí manzanita de oro manzanita de oro la manzana de oro salvavidas si no sabías que la manzana de oro salvavidas ya lo sabes no hay nada no hay nada conseguimos palos un palo un palo casualidad un palo o sea una espada de tierra pero creo que la hecha creo que la hecha de diamante pega mas duro ok la hecha de diamante creo que pega mas duro eh creo que si ok a ver a ver bueno lo que quiero decirles a ustedes esto me está dando mucho la que me estáis moviendo cada ratito eh lo que quiero decirles es eh que que juego queréis que yo suba o sea ponerme en los comentarios en los comentarios ponerme en los comentarios que juego queréis que suba ¿no? o sea esto voy a subir High the Hawk y The Up 2 y y quiero subir también Happy Wheels Happy Wheels pero no me dio se lo tuve algunos problemas para para grabar y subir la serie de Happy Wheels o Video Random eh pero ahí van los tiros y que por favor decime que que o sea que juego queréis que suba porque quiero subir algún juego estoy encontrando también juegos que me vayan bien en mi en mi PC pero no no encuentro así juegos o sea que no sean juegos así viejos que juegos no sé como que no sea bueno que no sean de este año de este siglo porque eso no lo aparentan mi PC ni 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 coño pero bueno decímele en los comentarios que te va morir bueno que te va morir si te va morir con su puta TNT hijo de puta 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 coño, coño, coño 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 otros juegos que quiero subir que me van bien en la PC y también cuando los grabo, así que por favor decime en los comentarios que que juego queréis que suba para yo grabarlo y subirlo. También quiero grabar con... joder hermano que ha pasado. Ah, Techmash. También quiero grabar con un amigo por ahí, buscando un juego que para grabar con él. Pero, eso sí. Dime, tú, mi suscriptor, que juego queréis que suba. Y yo trataré de subirlo. Ok, ¿lo entendiste? Quiero que sí. Aquí, ¿qué? Siguiente partida. Soy el rey de parkour, soy el rey de parkour. ¡Oh! Un mapa interesante. Ok. Este mapa, este mapa, este mapa. Se ve. aceptable, eh. A ver, Chop, eh, Keeps. No tengo ningún equipo que no tenga punta porque apenas este es como mi tercera o segunda partida que juego este nuevo, este nuevo juego del hambre que pusieron, así que bueno. Sigamos para allá, sigamos para allá. Abrimos cofre. Oh, shit. Eh, eh, ya está, ya está. Cofre, cofre, cofre. Esto, esto y esto. Esto, esto y esto. No navaduras, compre en un solo cofre, eh. Lo que es fuerte, ¿no? Puta. Y esto, también, a ver, que per aquí, aquí viene nadie. No, no, que de las flechas. Ya está. Flechas para, para el arco, pues. A ver. Puta. Puta. Dale, ven, 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 ven. Ven, 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 vente puede ser que me mate, puede ser que si me mate, puede ser que si me mate, pero yo vivo al límite, pero verga, pero déjame date pero déjame date pero me empujaba para el quinto cojete y no le podía dar osea no, eso es eso es una completa falta de respeto joder hermano, joder hermano, que 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 que, pero que gente tan uuuh, uuuh, dios ok, mismo mapa estamos en el mismo mapa de antes, ya se, mas o menos a nuestro cofre los cofres asi que, lo que vamos a hacer es lo siguiente y para el medio agarrar un cofre y despues larganos de aqui, o directamente vamos para atras no, para atras adios veo un cofre aqui arriba, aqui arriba, aqui arriba ah no, era un cofre de armadera pero yo creo que hay un cofre eh y mi orientación, no me falla dios que, es que se veía, se veía que hay un cofre, osea vamos a atras unas escaleras por aqui, en una botella de cerveza creo y osea en este bokeh, en este bokeh tiene mas fila, que va a haber mas cofres con muchas cosas puede ser que me equivoque puede ser que me equivoque, puede ser que me equivoque, pero no soy humano, asi lo equivocamos ok vamos a ver si tenemos un cofre por aqui y vamos a ver si tenemos un cofre por aqui que no creo, no en esto, en esto, que es el cofre en que? en estas verduras en estas verduras, como que se llaman? las cosas que estas las cosas que estas no puedo esperar ahi hubo un cofre a la entrada a los a los helados vamos a entrar a los helados vamos a entrar a los helados ay chibi chibi y por el cofre y ahorita el tema osea en este el ciclo de helados de encuentras que paso aqui que coño es esto? de smash pero si de puta tampoco tiempo osea no te creo nada esto es fácil esto es fácil yo me voy yo me voy osea y me dan pero bueno yo me coño es tu puta que nadie no tengo a nadie atras felicitaciones por ese don le ha ganado a todos el el poseido poseido ah que que esto no entiendo nada no entiendo nada pero que que es esto osea que es esto como vamos a hacer esta broma a ver que mapa seria interesantemente interesante eh pandora pandora exprés yo quiero ir a exprés no quiero ir a exprés o via dragón vamos a ver quien gana de las dos exprés o via dragón pero exprés se me hace como mas curioso que que coño como que coño hay alguien ya que uuuh poco de parkour 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 uuuh perra parkour parkour y sacamos uy pero i es y no para mi no para mi vivo a límite vivo a al límite vivo a límite vivo al límite vivo al límite No nos puedo probar Ok, pa' aquí arriba Dios, vamos a ver qué encontramos aquí Esto tiene mucha pinta Que hay un cofre cerca Yo lo vuelo, yo lo siento Yo siento cofre aquí, aquí no lo ves Que yo no, ok Ahí estos pantalones creo Miren el casco Ok, ¿qué vamos a decir? No se me voy a decir O sea, voy a usar mi sentido De cofres Ok Un cofre está cerca Está cerca de un cofre Lo siento el vuelo Está de este lado Está aquí, por aquí El palo me ha dicho que está por aquí Hay un cofre Hay un cofre por aquí cerca Hay un cofre por aquí cerca Lo siento No se me lo veo Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Necesito comida, eh. Necesito comida. Aquí no me quiero comer la manzana. Pero el palo, el palo me ha dicho que vamos a usar esta técnica. Y el palo no he caído. Porque me están hablando aquí, me están diciendo que... ¿Cuál es mi Facebook? ¿Cómo me llamas? ¡Oh, damn! ¡Ah, eso! Gracias, amigo. Hablando o grabando. Es que ellos son muy malos. Tú. Ok. A ver, a ver, amigo. A ver, amigo. A ver. Tenemos un crédito por ahí. ¿Quieres que dé mi Facebook? Pero... ¿Sabes? No, que no quiero. ¡Viva esta falla por hacer, amigo! Ok, voy a hacer un corte aquí. Le voy a dar mi Facebook porque parece muy, muy buena gente. Así que si estás viendo este video... Eh... ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Ya le di mi Facebook! 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 Se lo puedo dar. Ok. He respondido creo que todas sus preguntas. Y... Me está atacando alguien. No puedo correr. No tengo comida. Ahí vienen. Ahí vienen. Y... No puedo hacer nada que morir. Morir. Pero... No, no. Quiero morir yo. Quiero morir yo. Quiero morir yo. Quiero morir yo. Bueno, le respondí todo a su pregunta. Al su que me estaba pidiendo el Facebook mío. ¡Puto! Le respondí toda la pregunta que... Que me ha dicho. Yo... Eh... Me pregunto cuánto años tengo. Tengo... Tengo 14 años por si... Hmm... Para que hablaren. Tengo 12 años. 12 años. Digo... Pfff. Joder, hermano. 12 años que tienen... El su... Sí. Los señales que tienen su... Yo tengo 14 años. Bueno. Yo tengo 14 años. Ah, para la siguiente partida, coño. Y... Bueno. Después de mi... Visita... Mi encuentro con... Un suscriptor. Vamos a esta... Partida... Última. Puede ser también. Pero bueno. No. No. Esa es la� que es la競era. O sea. Encontrarse. No quiero. Eh... No quiero. Eso no lo quiero. Porque quiero ganar. Una partida. De... De de la u Map del under. Qué es esto? Turbulencia. Mira, imagino. No, no. Esto es Tuns. es Turbulencia, eh. ¿Por qué? Es... Turbulencia. ¿Por qué no votáis por Candilán? Candilán, sí, Candilán Candilán No voy para los cofres, me voy para atrás Para atrás Para atrás Aquí entramos Cofre aquí, cócala Esto, esto, esto Y esto otro Ponemos acá con la bota Esto Puta, ¿pero qué? ¿Por qué me empiezan a pegar ahora? Coño, pero vayanse por ahí a agarrar el cofres Y ya No, pero sí, no, no, por así Ojo, tío ¿Por qué? Uf, puse Y qué gente en el bote acá Pero y me sigue dando también más con el lag O sea, morí, morí, o sea, morí Eh, muerto Eh, muerto Y bueno chicos, espero que les haya gustado el video de hoy Suscríbete, like, comenta Y o compárate en YouTube Compárate en mi canal con todos tus amigos Mis videos Y bueno, eh Espero que les haya gustado mucho este video De los juegos del hambre No he ganado partida Pero al menos he conocido a un sub Un suscriptor Y bueno Saludos también al suscriptor si ya está viendo este video Y bueno, espero que les haya gustado mucho el video Dale like, me gusta Eh, comenta Con todos tus amigos Y nos vemos En el próximo video Tom, tom, tom Tom, tom, tom Adiós A ver, voy a intentarlo, voy a intentarlo Ok Vamos a intentarlo Podemos Podemos Ahora sí que sí Adiós